¡Na, na, na, na! Angelina Valerina. Los siguientes pasos. Angelina y el baile de la naturaleza. Soy Angelina Valerina y me encanta buscar nuevas ideas de baile. Así que estaba muy, muy emocionada cuando Miss Mimi nos dio el mejor proyecto. Muchos compositores famosos se inspiraron en la naturaleza para escribir su música. Solo escuchen esto. Eso fue inspirado por el cambio de las estaciones. Ahora escuchen esto. Esa fue una pieza sobre un joven ciervo. La música viene de la naturaleza. Ahora, quiero que todos vayan afuera para crear sus propias piezas de danza para la música inspirada por la naturaleza. Y la próxima semana, cada grupo va a realizar su pieza en el Teatro Lunchtime. ¡Ay, vamos! Encontré una gran pieza musical. Se llama El Vuelo del Moscardón. Escuchen. ¿No suena como una abeja? Zumbar por doquier es muy emocionante. Y correr en zig-zag por todo el lugar. De acuerdo. Vamos a intentar bailar. Me encanta el Vuelo del Moscardón. ¡Ay! 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 ¡Qué divertido! Estábamos corriendo por todos lados como abejorros. Todo en una formación perfecta. Hasta que apareció una cierta ya saben quién. ¿Dónde está el abejorro? ¿Que ya se fue? Solo estábamos fingiendo, Polly. Inventábamos un baile sobre abejas. Yo puedo ser un abejorro. ¡Miren! Oye, Polly. ¿Por qué no eres una abeja trabajadora allá abajo? Creo que mamá necesita ayuda. De acuerdo. Es momento de que se nos ocurra el baile de la naturaleza. Y ahora nuestro premio Miss Lily por interpretación creativa de un baile es para el equipo de Angelina. ¡Hola! Este es absoluta y definitivamente el mejor día de toda mi vida. Oigan, se me acaba de ocurrir una estupenda idea para un lugar con mucha naturaleza y sin hermanas pequeñas. No es justo. Quería quedarme y ser una abeja como las niñas. Ya lo sé, linda. Pero un día serás una niña grande. Mamá, ¿nos das una botana? Para llevarnos al parque. Necesitamos muchas ideas de la naturaleza. No veo por qué no. Sí, ¿yo puedo ir? Por favor, con queso. Por favor, Angelina. Sé buena hermana, ¿sí? ¡Guau! Hay mucha naturaleza para tener inspiración. Tranquilízate ya, Polly. Ya no estamos siendo abejas. Busquemos un lugar donde comer. Yo conozco un lugar muy, muy bonito. ¡Síganme! De acuerdo. Tenemos un buen baile de moscardón. ¿Qué más debemos hacer? Juguemos a las escondidas. No, Polly. Tenemos que practicar para nuestro baile. ¡Oh! Hagamos un baile de aves. ¡Sí! ¡Estupenda idea! Y miren, hay un lugar perfecto para aterrizar. ¡Fue asombroso! Parecemos una bandada de aves. ¡Wii! Divirtiéndonos y raboloteando. Sí, agitando nuestras alas. ¿Dónde está Polly? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Ahora yo soy un pato. No hablaba de esa clase de ave, Polly. Ya deja de jugar, Polly. Queremos practicar nuestro baile. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos intentar? ¡Ya sé! ¡Árboles! ¡Sí! Árboles moviéndose con el viento. Eso es muy diferente. De acuerdo. Hay que intentarlo. ¿Ahora qué estás haciendo, Polly? Soy un árbol que se mueve con el viento. Y ahora estoy siendo un tronco. ¿Un tronco? Sí. Papá siempre dice que duerme como un tronco. Polly es tan graciosa. No, no lo es. Solo está presumiendo. Está arruinando nuestro baile. No estará listo el baile de la naturaleza. Nos hubiéramos quedado en casa. Estoy cansada de que Polly se entrometa todo el tiempo. Se interpone en el camino. Es muy pequeña. Además, es muy divertida. Algunas veces. Ahora, ¿dónde está? ¡Ay, no! ¡Se fue! Se molestó conmigo y escapó. Yo solo intentaba ayudarlas. Lo sé. Y Angelina no quería ser grosera contigo. ¿Qué es eso, Vicky? No lo sé. Pero suena muy interesante, ¿o no? Vamos, Polly, a ver lo que es. ¡Polly! ¡Polly! ¿Dónde estás? ¡Polly! ¿Dónde estará? Tal vez está escondida. ¡Polly! ¿Estás ahí? ¿Y qué voy a decirle a mis padres? Fui tan grosera con ella y ahora no volveremos a verla. Espera un minuto. Vicky tampoco está. Seguro se fue con ella. ¿Y qué tal si no es así? ¡Polly! ¡Polly! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Ay, Polly! Creí que habías escapado. Siento haber sido grosera contigo. Está bien. ¿Adivinen qué? Acabamos de encontrar algo muy interesante. ¡Sí! ¡Vengan a verlo! ¡Ay, mírenlos! ¡Son tan lindos! ¡Les encanta saltar por todos lados! Oigan, ya tengo la idea más estupenda. ¿Podemos poner a tus altamontes a nuestro baile, Polly? ¡Ay, sí! ¡Va a ser grandioso! ¡Va a tener abejas en zigzag! ¡Y así revoloteando! ¡Y árboles meciéndose con el viento! ¡Y traviesos saltamontes! ¡Ay, Polly! ¡Te quiero mucho! Son las hermanas algo especial. Tengo una hermana y es sensacional. Soy feliz y cerca está, por eso con razón. Ella es mi adoración. Muy divertida, ella es así. Si quiero ayuda, siempre está aquí. Mi hermana es parte de mí, por eso con razón. Amo a mi hermana, a mi hermanita. Ella es mi adoración. El baile de la naturaleza será magnífico. ¡Sí! Y yo creo que el saltamontes debería ser la estrella de nuestro show. ¡Sí! ¡Esos traviesos saltamontes! Y tal vez Marco puede componer una pieza musical, como el vuelo del Moscardón. Solo que sería... ¡Oh! ¡El salto de nuestros saltamontes! ¡Sos traviesos saltamontes! ¡Gracias!